Si alguna vez siguieron o vieron los videos de Rich Piana están seguros de que Rich Piana siempre fue una persona que estuvo a favor de la comida de verdad sobre los suplementos y en eso se basó muchísimo su marca 5% Nutrition y nos dio productos como Real Carbs, nos dio productos como Ed White Crystals o Real Carbs Plus Protein y también nos sacó otra alternativa que son estos Real Carbs Arroz. Así que como en todos los videos vamos a ver su tabla nutricional, vamos a hacer una prueba del sabor, te voy a explicar cuál es la diferencia entre esta versión de arroz con su versión original de Real Carbs y te voy a dar mis veredictos finales con respecto a este producto, si vale o no la pena, así que comencemos. Muy bien, te voy a dejar la tabla nutricional por aquí y vamos a analizar. Lo primero que vamos a ver es que tenemos 60 servicios por frasco, el tamaño por servicio es de 37 gramos, tenemos 120 calorías, 5 calorías de grasa, 1 gramo de, perdón, 5 gramos de grasa, 1 gramo de grasa saturada. Después tenemos 22 gramos de carbohidratos, de los cuales 7 van a ser fibra y 2 van a ser azúcar sin azúcar añadida y tenemos 4 gramos de proteína. Después encontramos en los ingredientes las fuentes de donde van a provenir estos carbohidratos que es Rice Brand Powder en una forma patentada que se llama Ribrand 300. Tenemos maltoxtrina de la tapioca con forma patentada tapioque y tenemos también avena. Después encontramos polvo de cocoa, sabores naturales, una mezcla de gomas, un poco de sal y un poco de sucralosa. ¿Cuál es la diferencia principalmente en estos ingredientes que tenemos? Primero tenemos este Ribrand 300 que básicamente es una forma de arroz, podríamos decir, de arroz integral, este brown rice, que pues se sabe que es una forma de bajo índice glucémico. Rich Piana siempre hacía mucho enfoque en los carbohidratos de bajo índice glucémico. Y pues también tenemos este, esta maltodextrina de forma que, o sea, es maltodextrina pero no es maltodextrina como la conocemos. No es una maltodextrina procesada que básicamente lo que encontramos es el ingrediente de la maltodextrina que vendría a ser prácticamente azúcar. Sino que en este tenemos tapioca que podríamos decir que incluye maltodextrina de forma natural, haciendo que los índices glucémicos de esta maltodextrina sean diferentes a los de la maltodextrina que podemos encontrar en otro tipo de suplementos, en otro tipo de ganadores, haciéndole una alternativa un poquito mejor. Y también tenemos pues la avena, que sabemos que la avena es un carbohidrato genial que pues se acopla en cualquier momento. Básicamente eso es lo que encontramos dentro de este Real Carbs Rice. Como pueden ver el primer ingrediente es justamente este arroz y de ahí tenemos pues los demás carbohidratos que nos van a aportar 22 gramos. ¿Por qué quisiéramos esto? Pues básicamente es una alternativa fácil para poder alcanzar nuestros macros, para poder alcanzar nuestras comidas. No siempre queremos comer 5 o 6 veces al día y no siempre necesitamos únicamente tomarnos un batido de proteína. Los carbohidratos también son necesarios. Los carbohidratos post-entrenamiento son bastante importantes y son importantes conseguirlos de nuestra comida de verdad. Valga la redundancia, nuestros arroz, nuestro fideo, nuestra papa, consumir nuestra proteína igual de nuestro pollo, nuestra carne. Eso sería como que el éxito. Pero no todos podemos tener siempre 5 comidas a las manos y ahí es donde entran este tipo de productos que te hacen la vida mucho más sencilla. Ya sea que estés muy ocupado en la oficina, en la universidad, en el trabajo, de viaje, tienes un montón de posibilidades de las cuales puedes ocupar este tipo de productos. Pero ya vamos a tocar más de eso en los veredictos finales así que pasemos a hacer rápidamente una prueba del sabor. Muy bien aquí tengo mi scoop de Real Carbs Rice. Como pueden ver no es un scoop normal, es como una palita. Esto ha sido una temática de Rich Piana desde que lanzó los productos. Y el problema de esta palita es que no suele ser tan precisa. Siempre tienes que ponerla como bastante rebosada. Más o menos como le mostré ahí, quizás un poquito más. No tengo ahorita la balanza, me olvidé de traer. Para poder revisar el peso porque no sabe darte exactos los 37 gramos. Y es lo que me molesta. Sí, se ve muy bonito, es algo diferente, pero me molesta bastante que el peso no es preciso. Entonces sí tienes que estar como que midiendo cuánto de este Real Carb vas a estar consumiendo. Porque es bastante molesto esa palita, no es precisa. Y pues te recomiendan que lo tomes con aproximadamente 8 onzas de agua al menos. Eso como lo mínimo para que se disuelva bien. De ahí tú puedes ponerle 10, 12, lo que quieras. Y pues también puedes poner dos servicios, no solamente uno. Y yo me voy a enfocar ahorita únicamente en el sabor. Así que voy a poner 8 onzas, que es lo mínimo, con una cucharita. Y el sabor, el único sabor en el que está disponible este, es en el sabor de Cocoa Heaven. Que es un sabor de chocolate. Así que vamos a refrescar la memoria. La disolución es bastante buena, se disuelve bastante bien. Y me gusta que ahí van a poder ver la avena. Eso de ahí es avena, literalmente. Como si fuera la misma avena que compras. Está ahí. Es avena. No es nada más, es solamente avena de verdad. Tienes tu avena. Y pues el sabor, vamos a ver qué tal. Es un sabor rico. Esperaba que sea, o sea, tienes la avena y tienes que como sin mascar la avena. Pero yo esperaba que también el sabor sea un poquito más espeso, como sus otras versiones. Tanto el Real Carbs como el Real Carbs Plus Protein. Tienen un sabor un poquito más espeso. Este es mucho más líquida y tal vez ahí, como digo, no está muy precisa la palita y quizá le faltó un poquito, no sé. Pero igual, nunca, igual cuando lo he medido, nunca ha sido tan preciso, o sea, nunca ha sido tan espeso, mejor dicho. El sabor es un sabor bastante líquido. Y sientes la avena igual que tienes que comerla, ¿no? La avena está ahí, es avena de verdad. Y puedes estos Real Carbs mezclarlos con lo que quieras. Te lo recomiendan que los mezcles, por ejemplo, con su producto, que son los Ed White Crystals, que ya les voy a hacer un review si los tengo acá atrás también. Y los puedes mezclar también con tu proteína de preferencia. Ya sea sabor chocolate, vainilla, no sé. Ahí puedes hacer mezclas extrañas. Y eso también le va a dar un poquito más de consistencia, un poquito más de sabor. Porque el sabor es bastante ligero. Sí tiene un sabor a chocolate, pero es bastante, bastante ligero. No es un sabor fuerte. Y pues, no sé, tampoco es como que mi sabor favorito. No me desagrada, pero no es mi sabor favorito. Creo que, o sea, lo puedes tomar sin problema. Pero te queda un poquito a deber en cuanto al sabor. Creo que sus otros suplementos tenían más sabor. Por ejemplo, me acuerdo ese sabor de la proteína que tenían del Real Carves con proteína. Que era como de pie de manzana. Era muy, muy rica. Tenían bastante textura. Y este se queda como que ahí. Y sí, para algunas personas la avena puede ser una molestia. Pero a mí me parece que está bien. Igual, si no quieres, puedes licuarlo. Y eso pues te va a ayudar a que también se licúe la avena. Pero, a mi forma de ver, eso quitaría bastante el propósito de este producto. Que es darte una comida lo más rápido posible. Si ya la tienes que licuar, ya es como que quita un poquito esa función. No sé, eso es lo que pienso yo. Porque deja de ser algo conveniente. Porque no siempre andas a cargar una licuadora. Pero si tienes esos shakers que también creo que pueden como hacer como de licuadora. Esos ninja. Ahí sí podrías ocuparlo. Y sería bastante, bastante práctico. Te daría un poquito más de textura y quizá te aumente un poquito más del sabor. Pero de ahí, no sé, está bien. El sabor es un 8. No está mal, pero tampoco es del mejor. Así que pasemos a los veredictos finales. Veredicto final de estos Real Carbs Rice de 5% Nutrition. A ver, antes de meternos de lleno con los veredictos finales. Quiero explicarles por qué surgió este producto. Cuál fue la razón por la cual salió este Real Carbs Rice. Primero, Real Carbs es un producto bastante costoso por la mezcla de ingredientes que tiene. Todos son ingredientes naturales. Y pues es bastante costoso cuando tienes camote, avena, ñame. Tienes un montón de ingredientes que hacen que se suba bastante el precio. Y pues ahí es donde entra este producto a base de arroz. El arroz suele ser un poco más económico que todos esos otros ingredientes. Sobre todo que el camote, que el ñame, suele ser más económico el arroz. Y este producto tiene una diferencia de precio, si no estoy mal, de aproximadamente 20 dólares en comparación a su versión original. Esta es 20 dólares más económica y viene con la misma cantidad de servicios. Prácticamente los mismos 22 gramos de carbohidratos. Y tiene 2 gramos extra de proteína. Y también tiene mejor fibra. Obviamente tienes menos opciones en el sabor. El otro tiene una variedad de sabor un poco más amplia y una variedad de carbohidratos también mejor. Pero básicamente esa es la primera razón por la que salió este producto. Para que sea más asequible para todos. Y la segunda razón por la que surgió este producto es que cuando se lanzó Real Carbs, tenía el nombre de Real Food, Real Food era un producto que tenía un alto contenido de ñames. Tenía bastante camote, más que avena. Bueno, sí creo que tenía más que avena de hecho. Y también lo que sucedía con esto era que los ñames resulta que son de temporada. Entonces, cuando se hacía la producción de este Real Food, que posteriormente se cambió a Real Carbs, los ñames llegaban a un momento en el que se acababan y se quedaban sin stock en su... Como la compañía 5% se quedaba sin stock y no podían volver a sacar Real Food hasta que vuelva a ser temporada. Y eso les molestaba muchísimo. Entonces, lo que hicieron primero fue bajar la cantidad de este ingrediente, aumentar la cantidad de avena, hacer un intercambio prácticamente, para que así les rinda más. Y también sacaron esta alternativa para nunca quedarse sin stock en su página web. Para que puedan tener siempre al menos una forma de Real Carbs en su página web. Ya sea la versión original o esta versión de arroz. Entonces, básicamente surgió por eso. Primero por el precio y segundo para poder solventar un problema que ellos tenían en cuanto a la producción de la fórmula original. Y pues, básicamente en cuanto a rendimiento, a mi forma de ver es prácticamente que lo mismo. Los dos se digieren bastante bien en el estómago. De hecho, me atrevería a decir que este se digiere hasta un poquito mejor. Es un poquito más ligero en el estómago. Y no te causa como que tampoco mucha pesadez. Como les indico, este es un producto que te puede ayudar principalmente para poder alcanzar esos macros, para que puedas cubrir una comida más. Puede ser una alternativa bastante práctica para tus desayunos, por ejemplo. Hay muchas veces que por el estilo de vida tan agitado que puedas llegar a tener, quizás no tienes tiempo de prepararte una avena con proteína y así sea en el microondas, pues esto te lo pone a la mano de un scoop. Y como les indico, no siempre se tiene el apetito para poder comer 5 o 6 comidas, sobre todo si eres una persona que está en volumen. Tienes que comer mayor cantidad de calorías en tu día y no siempre te van a entrar todas las calorías de forma sólida. Y ahí es donde un producto como este te queda de forma perfecta porque podrías utilizarlo de una forma más inteligente, con mejores carbohidratos, a lo que generalmente se ocupa en esos casos que suelen ser los ganadores de peso. Es una alternativa que a mi forma de ver es mejor que los ganadores de peso, ya que lo puedes acompañar con una proteína aislada o con una proteína concentrada de tu preferencia que no te va, digamos, no va a causarte una hinchazón en el estómago. Igual los carbohidratos de esto tienen bajo índice glucémico. Los carbohidratos de esta se van a digerir un poquito mejor y no te va a dar un exceso de calorías demasiado salvaje que en verdad sería, ya que podrías decir como que, no sé, tu cuerpo no lo podría procesar tan bien y es cuando pasas lleno con el estómago hinchado, te puede causar esta distensión abdominal, te puede causar molestias y esto pues entra muy, muy fácil. Incluso te digo, tomando dos servicios tendrías apenas 240 calorías más del aproximado de 100, 110 calorías que te pueda dar una aislada. Estarías hablando de unas 350, 360 calorías que son perfectas, son perfectas a mi forma de ver. Incluso si quieres aumentas a dos scoops de proteína aislada, dos scoops de esto y ya tienes, básicamente hay una comida que está cerca de las 500 calorías, bastante limpia, bastante fácil de digerir, que te va a ayudar a que alcances de esos macros al final del día y no te va a joder tanto el apetito, cosa que más tarde puedas comer una comida sólida sin ningún problema. Te va a dejar saciado durante un tiempo, vas a cumplir los macros que alcanzarías en una comida, por ejemplo, de media tarde, de media mañana y no te va a causar problemas después porque esa es una cosa que pasa bastante con los ganadores de peso. Consumes un ganador de peso, te deja embotado, te deja con el estómago muy, muy lleno y ya no quieres comer tu siguiente comida o te afloja el estómago y ya no puedes comer tu siguiente comida porque te hace daño y son cositas, no te puede causar más gases, también este Real Carbs no causa eso y al final pues es prácticamente una comida más. Yo creo que este es un producto perfecto también post-entrenamiento acompañado de una proteína, funciona de maravilla, de hecho Rich Piana siempre hacía su batido de este Real Carbs con creatina y ahí le metía de todo un poco pero era bastante bueno porque cuando nosotros terminamos de entrenar lo que hacemos es gastar nuestros depósitos de glucógeno y la mejor forma de recuperar esos depósitos de glucógeno es con carbohidratos y pues de ahí posteriormente también tener nuestra proteína para poder de esta forma maximizar de cierta forma la recuperación o al menos eso es lo que decía Rich Piana, ¿no? Y pues a mi forma de ver es una excelente alternativa, 20 dólares más económica que su versión original. Su versión original me sigue gustando un poco más porque pues tienes más sabores, tienes más variedad, es bastante buena o incluso si te quieres librar de lo que te menciono de tener que estar mezclando una proteína con esto, está su versión también que es los carbohidratos reales con proteína que ya le hice un review en el canal. Esa para mí es la mejor versión, es lo mejor que hay pero es así mismo un poquito más cara. Entonces sí, tiene menos servicios y cuesta casi que lo mismo que esta, no pues esta te va a durar un poquito más pero pues ahí puedes chequear cuál de los tres productos se ajusta más a tu necesidad. Así que yo en estos Rear Carves Rise yo les voy a dar una calificación de 8.5, me parece un producto sólido, con buenas fuentes, bastante ligero en el estómago que te puede hacer la vida un poco más fácil. ¿Es necesario? Absolutamente no. Pues incluso Rich Piana lo decía, siempre va a ser mejor que consumas proteína y carbohidratos de verdad sólidos sobre sus propios suplementos y yo me mantengo en lo mismo, creo que no es completamente necesario pero te puede hacer la vida un poquito más sencilla y pues cada uno, cada uno, ¿no? Así que ese es el review de los Rear Carves Rise para mí, un buen producto, una buena alternativa que te va a facilitar la vida, que no es tan mal, que se va a digerir bien, que te va a ayudar a alcanzar tus objetivos. Y pues eso sería todo, si el video te gustó ayúdame con una manito de arriba, suscribiéndote al canal si no lo has hecho todavía y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!